Hace entrega el premio, el alcalde de la comuna, don Marcelo Fernández Pilos. A la pareja más popular, la pareja número 22. También reciben un premio especial, la pareja más popular. Y ya vamos, mientras premian, el tercer lugar, categoría adulto. ¡Fuerte el aplauso a la pareja más popular, pareja número 22!